El apagón, mamá, el apagón, cambia de colores según locación Ni sabe, don Florín, ni sabe Que es el susto que me hacen pegar y ahora Ahora usted no sabe, nos compramos un taxi Con esto de la crisis nos toca trabajar en lo que sea Cierto Y no es cualquier taxi, es un taxi ejecutivo No, ¿y de dónde, con qué cusqui compraron el taxi? Es que murió mamita Murió mamita, a ver, ¿y en qué trabajaba la mamita? En el seguro asociado trabajaba Eh, sindicalista debe ser Claro, y con eso de las bonificaciones Ah, no, pues ahí se alcanza para el carro y la yapa Posiblemente ahí Y así es que se van a dedicar al taxismo Claro, pues Ya, pero verás que ahora toca respetar las leyes de tránsito No es así nomás No, ya tengo taxi Y seguir con los Con los defectos que tienen hasta ahorita Ah, sí, eso mismo dicen Lo que son bien preparados los choferes Uh, los choferes son excelentes Son supremamente preparados Pues no ves que terminan una carrera y siguen con él Así no es cierto Tienen que ser bien Pero pensarás bien, verás Porque ahora les rebajan los puntos Ahí es nomás, verás Me paro así para cruzar la calle En la línea Zebra se llama, ¿no? Sí Esa sebra Así Me paro así Y boom Black se para el taxista Le digo, señor taxista Páres y hallacito Que es el viejo pendejo Me dice Ahí en cualquier parte los puntos Así es que tendrás cuidado Sí No se preocupen No se preocupen No se preocupen Chao Chao Ahí está Un grosero más a la lista de los taxistas Ocho más Ocho más Ay, así tocas de vez en cuando, ¿no? Más smog Más taxis Más contaminación Menos puntos Regalos estamos El apagón, mamá El apagón Cambia de colores según locación Perfecto Ternos